El CONAET acreditó la Licenciatura en Artes Culinarias de la Universidad de las Américas, Puebla. El Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES, acredita el programa Licenciatura en Artes Culinarias de la Universidad de las Américas, Puebla, del 6 de diciembre de 2012 al 5 de diciembre de 2017 por cumplir con los requisitos de calidad educativa conocidos por el CONAET. Ciudad de México, DF, a 6 de diciembre de 2012, Rafael Gutiérrez Tierra, Presidente. Muchas felicidades. Y en gran medida acreditarnos y recibir personas del exterior que nos digan, van bien, necesitan mejorar algunas cosas, esto es lo que tienen que trabajar, es fundamental para la institución. Creo que es fundamental también la participación de los estudiantes, que ellos mismos sepan que están no solo en una escuela de calidad, sino en una escuela que está preocupada por mejorar la calidad de los estudiantes. Y que de esa manera, trabajando ellos junto con los profesores, con los administrativos, vayamos creando las condiciones para que cuando terminen su grado académico, cada día tengan mayores y mejores oportunidades de seguridad educacional. Entonces, la verdad es que la participación de ustedes y la participación de los profesores es fundamental.